Ya llegó tu enamorado, el que nunca correspondes Ya llegó hasta tu ventana, desde donde tu lo escuchas Pero donde tu te escondes, yo no se que te hiciste Ya ni tengo que cantarte, yo quisiera maldecirte Pero ya estoy convencido, que nací para rodarte Ay, 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 la suerte me está fallando Ay, 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 corazón, la vida me está cambiando Ya llegó tu enamorado, el que te rompe tus sueños Ese pobre desgraciado, que anda siempre desvelado Porque quiero ser tu dueño Alguien me contó tu vida, supe de tus ilusiones Yo no sé si me equivoqué, pero casi estoy seguro Que te gustan mis canciones Ay, 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 la suerte me está fallando Ay, 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 corazón, la vida me estás matando Ya se va tu enamorado Ya se va de tu ventana Ya ni debo despedirme Porque sé que aunque no quiera Voy a regresar mañana Mientras la pasión me dure Y tu voluntad me aguante No habrá noche de tu vida Que no vengan mis mariachis Y mi voz a despertarte Ay, 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 ay La suerte me está fallando Ay, 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 corazón La vida me estás cambiando Ya se va tu enamorado No, 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 no Gracias por ver el video